Dios envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante, gente preparada, para recibir aquello que Dios tiene para ellos, palabra de salvación, traigan los niños a él, no los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, al servicio de toda la familia, de trabajo en el departamento de educación, fueron 35 y en academias privadas, fueron los otros trabajos que he hecho, Dios me ha dado la oportunidad de tener músicos, como nuestro hermano Eric, que es nuestro maestro de cuatro de la academia, este jovencito, vino a la escuela libre de música, séptimo grado, ahí tiene unos 12 añitos, de ahí empezó a prepararse, a prepararse, se graduó de la libre de música del conservatorio, y hoy es maestro de cuatro, en la academia también tenemos a nuestro hermano Xavier Marcano, que es el maestro de percusión, que con todas sus dificultades, donde los doctores no son su gran amigo, la lucha y la lucha, llegamos hasta llegar a un segundo año de su conservatorio de música de Puerto Rico, ya él trabaja con la conga, timbal, bongó, vibráfono y otros instrumentos más, pero el tiempo avanza, vamos a tocarlo, cuán grande es él, porque Dios es grande, le doy gracias también de aquí a mi querida esposa Miriam, por soportar a este negrito tanto tiempo, pero ya sabe que soy un negrito chévere, y el amor de Dios está en mi hogar, ahí están mis hijos, Pedro Marcano, trompetista de Puerto Rico, David Marcano, maestro de percusión de la interamericana, Lorna Marcano, graduado de la libre de música, cantante, piano, flauta, y hoy pues, hace sus trabajitos fuera, y es la que imita a Celia Cruz, esa es mi nena, los norteamericanos, pues, y yo pues, tratando de soplar este futuro todavía, para ver qué podemos hacer, y yo le voy a pedir un día a la pastora que me dé el testimonio, porque cuando yo tenía la edad, estaba en tercer año de escuela libre de la Colombia, la República de Colombia, me arrestaban todos los viernes, pastora, todos los viernes la diastora, vino a Vicentí, me iba a buscar a la esquina de Caliente, donde yo estaba con un mongó, y una conga, tocando, y los muchachos aplaudiendo de la escuela, y yo decía, pero principal, si estamos dentro de la escuela, es mejor que nos dejes aquí, aplaudiendo conmigo, que estén allá afuera, no arrestados para la oficina, y así estuvo arrestando desde el 67 al 69, entonces yo seguía tocando, en el 69 me gradué, y entré a la escuela, a la Universidad de Puerto Rico, y de la Universidad de Puerto Rico al conservatorio, y me gradué de las dos universidades, de ahí, de ahí pasé a lo que llamaban instrucción pública en aquel tiempo, no era educación, y me fui allí, porque ya me había graduado, y pedí que me dieran una oportunidad en el sistema público para dar clases, y me dieron una carta, para presentarme a una escuela, y yo me presenté en aquella escuela, y cuando iba por el pasillo, la principal dice, hola negrito, ¿cómo está? ¿todavía toca el fututo? y él no se llama fututo, se llama trompeta, no es fututo, es trompeta, ya que tú vienes, aunque no es la transición de crédito, sí, pero antes de la transición de crédito, le hace esta carta, directora, tan, ella, abre la carta, mira, ella es del color de mi esposa, y se puso el color mío, no, no, ¿cómo es posible? sí, ahora soy el maestro de música, pero con propiedad, ahora voy a tocar mi trompeta con propiedad, y ahí estuve 13 años en mi misma escuela, con mi compañero maestro, era mi maestro, ahora fueron mis compañeros de trabajo, Dios es bueno, Dios es bueno, voy a presentar a nuestro hermano Eric, en el cuarto, en el cuarto. Gracias. 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 La Minister prawana no sé nada. Frecio. Te felicito, maestro. Me siento muy orgullosa de que jóvenes como tú sigan nuestra cultura y nuestra música. Así que emitimos eso, ¿verdad? Así que son bienvenidos y por ahí hay uno que es el Cano que es que estaba ahí debaratao, na. Gloria a Dios. To mi asiento, hermanos. Qué alegría. La pregnant antigua es un lugar especial. Damos toda la gloria al Señor por todos esos talentos hermosos que tenemos y Y quiero, pues, dejarles saber para los que están, ¿verdad?, a través de la televisión y la radio, que ya este miércoles comienza el CAP y que el miércoles la entrada es para todos, libre, ¿verdad?, y hay una pequeña inscripción para los días jueves, viernes y sábado. Es una inscripción, va a estar al final allá en el ministerio, allá está al final del templo. Quiero dar la bienvenida a hermanos que vienen de Miami, de Ponce, pero vi también mis hijos por allí, una familia que yo amo, José Luis, su amada, sus hijos, pónganse de pie, cuidado arriba con la, amén. Eso, qué lindo, bienvenidos a su casa, los amamos mucho, ellos están en Detroit, allá están ejerciendo, Madeline, ¿verdad?, y todos ellos están todos en Victoria, se ven bien, ahorita les doy un beso, un abrazo. Pero quiero que todos los que nos visitan, que estuvieron con nosotros allí en el salón de bienvenida, que se pongan de pie, pónganse sobre sus pies, todos los que, él acepta al Señor, ella también, Dios te bendice, Dios te bendice, amén, qué alegría, qué alegría. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados? Y quédese aquí, no se preocupe, que aquí nos vamos a cuidar. Digo, ustedes van para Miami otra vez, pero alaba. Los trajeron de Ponce, ellos vinieron el otro día sin el papá, y ahora volvieron porque el papá pudo venir con ellos. Y es que, así que no hay límites cuando uno quiere, ¿verdad?, adorar al Señor y reunirse en la casa. El 25 de julio les recuerdo que tenemos fiesta en la casa de aniversario. Y ayer, mientras yo compraba unos artículos en la tienda, o sea, todo el mundo va a comprar artículos, ¿verdad? Alguien me dijo, pastora, la tormenta no viene, porque ellos piensan que yo soy meteoróloga. Y yo le dije, mira, no viene la tormenta, pero en el caso mío, el lunes hay tormenta. ¿Y cuál es su tormenta? Vienen Marisol, su esposo, mis tres nietos, vienen cinco, alaba. Así que estoy buscando los rellenos, los ponflés y los asuntitos de los niños. Y tengo un gozo tremendo, mañana vienen toditos, después de un año, gloria a Dios. Así que estamos bien contentos. Oremos para que tengan un vuelo, ¿verdad?, bien bonito. Así que estamos contentos. Y el viernes aquí fuimos bien bendecidos. Usted nunca subestime nada, o sea, tú no sabes lo que Dios va a hacer en cada reunión, pero algo grande va a ser, siempre. Y yo creo que hoy hay sanidad, hoy hay liberación, hoy hay salvación. Aquí está el Señor hoy. Yo voy a invitar a nuestro hermano Rafa que pase por aquí y él haga esta oración. En esta oración vamos a orar por las finanzas del pueblo. Dios nos ha hablado de que hay tesoros que se van a abrir y yo estoy creyendo por eso. Nosotros no buscamos las riquezas. Bíblicamente las riquezas te van a buscar a ti. Aquí lo que buscamos es honrar a Dios, serle fiel, darle el primado a Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros creemos en el Evangelio completo. Mateo 6.33 dice, busca primero. Busca primero. Diga conmigo, busca primero. El reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y tengo una palabra para hoy que yo sé que nos va a bendecir. Envío un saludo a Radamés, que su papá está en el hospital, y a María. Saludo a nuestra pastora Zulema que está aquí en Antaíte. Salud a Hernán Adamari. Seguimos orando por ustedes. Esther Colón que está aquí, que recientemente su hijo partió con el Señor. Esther, ¿dónde estás? En algún lugar de este, ahí está por aquí, la bendigo, te amo. Estamos contigo Juanita, su papá también. O sea, estos son meses de muchas transiciones, pero Dios sigue estando presente. Invito al evangelista, ¿cómo es que te dicen a ti? Ay, no, ese no me gusta. El evangelista Rafael Morales, alias Ñaki. Pero fue por la canción de Ñaki. Ese yo, tú me diste ese testimonio. Para los que son de otro país, aquí en Navidad nosotros tenemos una música muy particular. Y hubo una época que era Ñaki, 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 Ñaki. Entonces, parece que él nació para ese tiempo. Tú naciste para ese tiempo. Y el muchacho, pues, adoptó Ñaki, Ñaki, Ñaki. Le pusieron Ñaki. Porque cuando él me dijo que le decían Ñaki, yo deduje. Porque como tengo dos años más que tú. No digas nada. ¿Qué era esa canción? Te bendigo, hijo. Vamos a orar. ¿Alguien puede estar de pie? No vamos a cantar Ñaki, Ñaki. Yo sé que usted quiere que la cantemos, pero no. Oiga, ¿sabe algo poderoso que encontré en Jesús? Jesús vio la ofrenda de la viuda. Usted sabe que él la vio. Y también vio la ofrenda de los demás. Y pudo decir, esta dio todo lo que tenía. Y ustedes dieron de lo que le sobra. Así que en esta hora, dígale que está a su lado. No des de lo que te sobra. Dígaselo a alguien, vamos. Porque dígale ahora, Dios no se merece eso. Vamos, dígale, Dios no se merece eso. Estoy viendo un momento histórico en la finanza desde que estoy aquí. Yo no sé si usted puede saber dónde usted está. Y usted ha sido testigo de cómo Dios sigue hablando a mi vida a nivel del área económica. Y cómo yo recibo esto dando todo lo que tengo. ¿Alguien dice amén a eso? Para que tenga una idea, ayer en mi negocio cobré el doble de lo que siempre se cobra. El doble. Y el cliente me dijo, aquí están. Alábalo ahora, gloria a Dios. Y estoy creyendo a esa palabra. Pero estoy creyendo más a ofrendar, a pactar. A ser como esa viuda. Dar lo que tengo porque él se encargará de mí. Alguien que diga al que está a su lado, él se encargará de ti. Da de lo que tienes. Vamos, dígale, da de lo que tienes. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Hay una resistencia que muchas veces se da en esta área. Y yo me voy a rebelar contra esa resistencia en el nombre poderoso de Jesús. Ese Espíritu Santo que te da una cantidad y que el enemigo se quiere meter para que no la des. Yo voy a reprender al devorador en el nombre poderoso de Jesús. Sobre conmigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús vengo ante ti. Una vez más dando gracias a Dios por la senda antigua. Dando gracias a Dios por haberme sembrado aquí. Dando gracias a Dios por cada principio que he aprendido. Dando gracias a Dios porque mi fe se ha maximizado en este lugar. Y qué bueno Dios eterno que también en el área de las finanzas he aprendido el poder de dar, el poder de ofrendar, el poder de pactar a la gloria de tu nombre. No me has fallado ni en una. No me has fallado aún cuando lo he dejado todo. Me has sorprendido, Dios mío. Así como dice tu palabra al ciento por uno. Ahora me revelo en el nombre de Jesús contra el devorador. Me revelo en el nombre de Jesús contra todo pensamiento contrario. De aquel hermano, aquella hermana que tiene una cantidad en su corazón para dar. Y hay algo que quiere impedirlo. Yo ruego en el nombre de Jesús que la unción que recayó sobre la viuda recaiga sobre nosotros hoy. Que la revelación que recibió aquella viuda que dijo Dios se merece todo lo que tengo. Esa unción caiga sobre nuestras conciencias también hoy. Y que podamos entender que el sistema operativo del evangelio necesita nuestra finanza. Que las operaciones de este ministerio necesitan nuestra finanza. Que el poder alcanzar eventos como los que comenzamos esta semana necesitan nuestra finanza. Que las comunicaciones necesitan nuestra finanza. Que el mantenimiento de este ministerio necesita nuestra finanza. Que el poder seguir alcanzando ciudades y naciones necesitan nuestra finanza. Así que ruego que nos sorprendas una vez más como lo has hecho conmigo Sorprende a mis hermanos que hoy pueden decir Todo lo que tengo se lo debo a Dios Alguien puede aplaudir Deme 30 segundos más aplaudiendo Deme 30 segundos más aplaudiendo Padre ahora se libera Yo siento que se está liberando Se libera ahora la carga Se libera ahora la resistencia Vamos, vamos, vamos aplauda duro Se libera la resistencia A poder ofrendar con liberalidad en el nombre de Jesús Alguien grita amén Para los que nos escuchan a través de los medios También usted puede hacerlo a través de APH móvil Entrando al área de business Escribe alaba 7 Y ahí también puede ofrendar Le reto a que traiga su mejor ofrenda Con una sonrisa de artista Dios le bendiga Le damos la bienvenida a nuestra querida Negri Que ya está con nosotros también Hemos orado por ella Gracias al Señor Y mientras usted pasa y adora Bienvenidos desde la iglesia La Hacienda Antigua En Tualta, Puerto Rico La Ida del Cordero Reciba un fuerte abrazo de parte de los apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega El culto impactando las naciones Hay una palabra de Dios para ti Hay una palabra poderosa que se va a desatar Estás a tiempo para invitar a otros Para invitar a otras Para que reciban esta palabra de poder A través de las redes sociales Puedes compartir Porque la palabra va a ser desatada para tu familia Para tus hijos En esta hora Hay un poder de milagros Y señales en esta hora Te quiero invitar Porque esta próxima semana A partir del miércoles 11 Al 15 de julio Será nuestro evento CAP CAP 2018 Puedes llamar al 787-735-8880 Para más información Seas bendecido en el nombre de Jesús Hoy levantaré mi voz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré ¿Por quién eres tú? Y por quién eres tú Te doy la gloria ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy Mi amor Y por quién eres tú Hoy levantaré mi voz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré Yo te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré Yo te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré Mi príncipe de paz Y te adoraré Y te adoraré ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré Y te adoraré Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Dígale fuerte ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré Hoy levantaré Hoy levantaré Mi voz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo te adoraré Eres quien provee Yo manís Yo manís Yo manís Tú peleas Por mí Yo manís Yo manís Mi príncipe de paz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Yo manís Y me sanador Y me sanador Y me da a chama Siempre estás aquí Y me va a salvar Me libertador Y me adoraré Porque mereces tú Yo partiré Eres quien provee Eres quien provee Yo manís Yo manís Yo manís Tú peleas Por mí Yo báxalón Y siempre te va y te adoraré ¿Por quién eres tú? Dios agrafa, Dios agrafa Dios agrafa, Dios agrafa Dios agrafa, Dios agrafa Siga adorando, siga adorando Siga, siga, siga adorando Tú siempre estás aquí Dios agrafa De ti libertador Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Y te adoraré Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Te adoraré Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Oh, Shara Masaya ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria ¿Por quién es Él? ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz Y te adoraré Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Y te adoraré mi voz Y te adoraré mi voz ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz Hoy levantaré mi voz Hoy levantaré mi voz Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré mi voz Y te adoraré mi voz Y te adoraré Mi libertador, mi libertador, y te adoraré, ¿por quién eres tú? Yo batiré, eres quien provee, yo batiré sin mí, tú peleas por mí, yo vayalo, mi príncipe de paz, y te adoraré, ¿por quién eres tú? Y te adoraré, y te adoraré, ¿por quién eres tú? Gracias Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? Por eso le adoramos, ¿por quién es Él? Porque Él está siempre ahí, Él es Dios Todopoderoso, Señor a ti te adoramos, y te exaltamos siempre, no solamente hoy. Si llueve te adoramos, si no llueve te adoramos, si hay gozo te adoramos, si no hay gozo también te adoramos. No importa lo que suceda en todo tiempo, habrá una alabanza en nuestros labios, y una adoración que salga de lo profundo de nuestro corazón. Porque en un momento todo va a cambiar, en un abrir y cerrar de ojos, y solamente podemos creer. Gracias Señor, denle un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno, saludamos con mucho cariño a toda la audiencia, tomen asiento mis amados. Quiero darle la bienvenida a los que están a través de Pura Vida en la República Dominicana. Mi cariño, mi respeto para todos ustedes, a nuestros hijos, a Josie Esteban, a Mildred, a todo el equipo de Pura Vida. Enviar también un saludo a la Estación de la Familia, aquí en el área de Fajardo, a nuestros queridos hijos también, Omar y su amada esposa. A nuestros amigos de Redentor 104.1, los bendecimos, gracias por permitirnos utilizar este tiempo. También un saludo muy especial a Senda FM, a Labla, que ya es una realidad a través de los medios. Y a Inspira, mis queridos, yo los considero hijos, Anita y a Esteban, a quien amo mucho, son muchos años, más de 30 años los que nos unen de una relación. Las relaciones deben ser perdurables, hasta la eternidad. Saludamos a Lisbeth, Lucibeth, que Lucy le puso a todas con él, es verdad, pero te bendigo mi amor, bienvenida, qué bueno. Y quiero, amén, quiero también darle la más cordial bienvenida. Recibí el viernes una nota del ingeniero Paul Garbert, que es parte de CTN, la fuente matriz de la cadena satelital. Y nos dejó saber que en Colorado, que en Las Vegas y en New Orleans se está viendo CTN Internacional. Seguimos creciendo, por eso pedimos siempre su oración y su respaldo, porque nuestro único interés en este tiempo es predicar a Cristo y que la gente conozca al Señor. Yo sé que Madeline se goza ya con los cultos, gracias a Dios, ¿verdad?, por las redes y todo eso. Y también quiero decirle que estamos por Claro TV, por Claro TV, o sea, Claro que TV, gloria a Dios. Es por, creo que es 46, por el 46 de los que tienen el sistema de cable Claro, estamos por el 46, IPTV se llama, ¿verdad?, IPTV. Y por Liberty, por el 106, eso fueron veintipico de años, alaba, pero ganamos, ay, santo, este, amén. Hay que ser pacientes. Y también nos estamos viendo por Roku, las personas que tienen ese sistema de Netflix, Roku, también tenemos un canal por Roku, está ahí el canal. O sea, que si usted no nos ve, ¿por qué no quiere ver? No, ¿sabe? Porque por algún lado nos vemos, gloria a Dios, aleluya. No, pero nos quiere ver, qué bueno, ¿verdad? Ay, santo. Yo tengo un tema hoy que Dios me dio, estuve disfrutándolo antes de compartirlo con ustedes, y creo que es un tema muy relevante para el tiempo que vivimos, y lleva como título el mensaje, Dios te hará justicia. Creo que alguien estaba esperando esa palabra, pero usted oró y Dios habló. Le damos la bienvenida a mis hermanos, Bandita, Víctor y los muchachos. ¿Cómo estuvo eso por allá, Portugal? Bien bonito. Me tienen que llevar, yo te voy a visitar, Víctor, cuando tú estés allá, hago una visita. Pásame una célula en tu cuarto, allí algo hacemos. Gloria a Dios. Bueno, Dios te hará justicia. Salmo 145, 17. Habla de la esencia de quien es Dios. Salmo 145, 17. Dice en esencia quien es Dios. ¿Qué dice? Justo es Jehová en algunos caminos, en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Salmo 37, y aquí sí necesito la asistencia. Qué lucha, ¿verdad? Señor, es el milagro hoy, hoy. Dice en Salmo 37, hablando mi querido amigo David, porque yo lo voy a conocer. ¿Cuánto lo van a conocer? Ah, pues hable de ellos, como que están vivos. Alaba. Dice, no te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se van a secar, confía en Jehová y hace el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y escúchalo que viene a continuación, porque Dios te hará justicia, exhibirá tu justicia, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ojo, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te quejes más. No te alteres con motivo de que prosperen su camino y como que a ti se te olvidaron, porque el hombre, por el hombre que hace maldades, deja la ira. Deja la ira. Deseche el enojo. No te exites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco, no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él su tiente. ¿Le ha pasado? Y mirá lo que dice el Señor. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entezan arcos para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Ay, Dios mío, esto es Dios, esto es Dios. O sea, él es bien, tremendo, alaba. Mejore lo poco del justo que la riqueza de los muchos pecadores. Escucha esto, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Y por ahí sigue, no voy a leerlo completo, pero después lo lee. Escuche bien lo que le voy a decir. Este mensaje me lo dio el Espíritu Santo y me dijo, es tiempo de que digas a mi pueblo que yo les voy a hacer justicia. Hay mucha tristeza a causa de que el que está al lado tuyo te ha hecho la vida de cuadritos y tú no sabes ni qué hacer ya. Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que está decepcionado por tantas traiciones y tantas situaciones que nos ocurren. A donde más confiamos es quien más nos persigue luego. Aquellos que hemos depositado el amor y el cariño, un día se levantan contra ti y tú no sabes ni qué esperar ni qué hacer. Te tengo una noticia. Si tú tienes una promesa de parte del Señor, si hay una palabra sobre tu vida, si hay algo que Dios te ha dicho, aunque no te lo haya dicho audiblemente, pero tú lo leíste y tú te apropiaste de ello, tú tienes que confiar en lo que Dios te ha dicho por encima de lo que te puede estar rodeando. He dicho varias veces esta palabra y la voy a repetir hoy. El mundo conspira para que tú te sientas decepcionado, para que tú pierdas tu fe. Todo conspira en contra de tu fe porque lo que el mundo quiere dentro de la línea del espíritu del anticristo es que tú dejes de confiar en lo que Dios te ha dicho. Es que tu fe se pierda. Por eso dice el Señor hablando, hallará fe en la tierra cuando el Señor vuelva, porque a causa de las muchas maldades, el amor de muchos se está enfriando y por tantas decepciones y lo que tú has dicho que son injusticias, ¿por qué a aquel lo bendices que no te sirve y a mí no? ¿Dónde está mi promesa? ¿Dónde está lo que me dijiste? Muchas veces Dios te da una palabra pública y se tarda en cumplirse y te pasa todo lo contrario. Y el enemigo maquina contra ti en tu mente porque este es tu campo de batalla. Lo que tú piensas de ti eso eres. Y si tú comienzas a darle lugar al enemigo en tu mente, tú vas a trazar el propósito de Dios. Pero si en medio de tu tormenta tú sabes mantener el ancla firme en lo que Dios te ha dicho, esa tormenta a ti no te va a arrebatar, esa tormenta no te va a quitar la bendición. Tú tienes que aprender a confiar en Dios por encima de las circunstancias, por encima de las tormentas, por encima de lo que venga. Tú tienes que saber, que saber, que saber que el que habló fue Dios y sé que se la hierba, marchita, se la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán ciertamente. Si Él habló se cumplirá. Pero todo es como que todo contrario. Y yo te tengo un relato tan bello, varios, que van a firmar tu fe hoy. Y vas a saber que Dios te hará justicia. En Éxodo capítulo 3, Notamos un pueblo que estuvo 430 años en esclavitud con una promesa. Porque el problema es que tenían una promesa. Pero estaban siendo esclavos. Llegaron bien. Porque José, ¿se acuerda de José? José fue vendido por sus hermanos. ¡Qué decepción tan grande para José! Que aquellos en quien Él confiaba lo vendieron. Pero qué grande es Dios que usó esa situación terrible para adelantar el proyecto de Dios. En alguien que no dejó de confiar en Dios. En alguien que no dejó de adorar a Dios. En alguien que se mantuvo honrando a Dios y usando los dones que Dios le dio. Aún en su cárcel, aún en su prisión, aún en su tristeza, aún en su decepción. Se mantuvo creciendo a Dios. ¿Qué provocó? Que Dios lo pusiera en el sitio de provisión y de bendición para todo el gobierno. Pero el tiempo pasó y el pueblo se olvidó y Faraón también. 430 años estuvo el pueblo en una esclavitud, pero comenzaron a clamar a Dios. Siguieron clamando a Dios. No perdieron su fe. Ellos anhelaban su libertad. Anhelaban su tierra. Anhelaban su bendición. Y dice la Biblia, apacentando a Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian. Llevó las ovejas a través del desierto. Continúe verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él se sentía indignado porque el pueblo estaba oprimido. Hermano, y cada vez que no cumplían las tareas, el pueblo de Israel se le aumentaba la carga. Había castigo. Cada día los oprimían más. ¿Y cómo se sentiría aquel pueblo que estuvo en bendición y ahora estaban en opresión? Estaban clamando. Dice, y se le aparece Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y no se consumía. Verso 3. Él vio no darle todo el relato. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo Moisés. Y él respondió a mí aquí. Verso 5. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. ¿Cómo de momento todo puede cambiar a una tierra que es una tierra común, a un lugar santo? Porque Dios está. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7. Dijo luego Jehová. Escucha bien esto. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios sabe las lágrimas que has llorado. Dios sabe las injusticias que has pasado por su causa. Dios sabe cuántos te han traicionado. Dios conoce. Dios sabe cada clamor. Cada vez que te has ido a solas a llorar en la presencia del Señor. Dios conoce. Dios sabe. Dile que está a tu lado. Dios sabe. Pero todo es mejor en el tiempo de Dios. Escucha esto. Me gusta lo que dice. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor. A causa de sus detractores. Pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y escucha esto. ¿Dónde habita Dios? Ya no sabe. Se le perdió. En el cielo. ¿Dónde habita Dios? ¿Y qué dice ahí? Por causa de la aflicción de mi pueblo. He descendido. He descendido. Por causa de la intercesión. Por causa del clamor. Por causa del llanto. Por causa de la injusticia. Por causa de la aflicción de mi pueblo. He descendido. He descendido. Llévale todas tus causas al Señor. Llévale todas tus cuentas al Señor. No te defiendas. Deja que Dios pelea por ti. Porque acabamos de decir que Jehová pelea por nosotros. Deja que Dios sea el que libre tu causa. Porque Dios es justicia. Nuestra. He descendido para librarlos. De la mano de los egipcios. Y sacarlos de aquella tierra. Y la promesa. A una tierra ancha. Buena. Tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo. Y le todo el amorreo. Y todo lo feo. Olvídese de eso. Lo importante es la promesa. He descendido. Hermano eso fue tan y tan poderoso. Como Dios lo hizo. Con manos fuertes. No voy a entrar en esos detalles. Pero cuando Dios viene a hacerte justicia. Dios te hace justicia de manera especial. Aquel pueblo estuvo 430 años sufriendo. Pero llegó el gran día. Y tenemos que ver. Que el primer faraón que estuvo. No es el mismo que los ve salir. Pero la opresión del primero. No tiene nada que ver con el más reciente. El que más los estaba oprimiendo. Y el que más se resistía. Fue el que tuvo que ver. La victoria de un pueblo que salía. Ojo yo te estoy hablando hermano. Quien te ha visto sufrir. Será quien te va a ver salir. En victoria. En éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Yo aquí me quiero imaginar los ojos. Los ojos. Aleluya. De faraón. Y de todos los príncipes. Toda esa gente de allá en el palacio. Al tener que ya soltar. Déjame ver aquí. Disculpen. En éxodo 12. Le digo ahora el versículo inmediatamente. Aleluya. Siento su presencia. Hay alguien aquí que está. Ese faraón era terrible. Éxodo 12. 33. Y los egipcios. Lo tienen. Y los egipcios. Premiaban al pueblo. Dándose prisa. A echarlos de la tierra. Porque decían. Si lo dejamos aquí. Vamos a ser todos muertos. Y llevó el pueblo. Escuche bien. Masa. Antes que se leudase. Llevaron masas envueltas en sus sámanas. Sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel. Conforme a lo que le dijo Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? Pídele todo lo que ellos tienen. Pídele las alhajas. Pídele la plata. Pídele el oro. Pídele los vestidos. Porque nosotros no nos vamos a irle aquí. Después de haber trabajado 430 años. Sin tener con que ellos paguen por lo que nos hicieron. En otras palabras. Que cada vez que alguien te hace algo. Cuando Dios dice la retribución que viene. Todo lo que el diablo quiso robarte. Te lo tiene que devolver con interés. Esa es la justicia de Dios. Escucha bien. Le tuvieron que entregar el oro. La plata. Todos se lo tuvieron que pagar. Si usted se imagina la cara de faroón. Viendo a aquellos que entraron sin nada a Egipto. Y ahora salir con carretas empujándolo. De todas las riquezas de Egipto. Llevándosela. Porque así van a tener que verte. Cuando Dios dice hacerte justicia. Van a tener que verte empujando. Las carretas con los dromedarios. Lleno de la riqueza. Y la bendición de Dios. Que es la que enriquece. Algo grande Dios va a hacer. Dios te va a hacer justicia. Se imaginan. No salieron de Egipto con las manos vacías. Jehová hizo que le pagaran con interés. A los 430 años de cartiverio. Aleluya. Y dice. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían. Ellos amontonaron. Para que el pueblo de Dios se lo llevara. Eso se va a repetir una y otra vez. Una y otra vez. Y hasta donde yo puedo leer. No sé si usted tiene la misma interpretación que yo. Dice aquí que los despojaron. ¿Y qué se llama despojar? Dejarlo sin nada. Ellos estaban que le daban hasta la cota. Como decimos en Puerto Rico. Váyanse. Pero eso fue Dios. Que vino a hacerles justicia. La cara de Faraón. Tiene que haber valido un millón de dólares. Hermano. Velo salir. Eran esclavos. Ahora salen dueños de todo. Y se van. Hacia donde Dios les dijo. Hermano. La justicia vino a tiempo. En el tiempo de Dios. David también fue un hombre que sufrió persecución. De un hombre que él bendijo. Saúl. Él no tuvo la culpa de ser llamado y ungido. Pero él aprendió a cuidar su vida. Y mantenerse en paz. Mientras el reinado de Saúl era una realidad. David nunca profirió palabras en contra de Saúl. Ni tampoco se atrevió a tomar venganza en sus manos. ¿Por qué? Porque él dijo. Libre me Jehová le tocará al ungido. Ese era el corazón de un verdadero hombre de Dios. Aún su hijo se le reveló en contra. Absalón. ¿Y qué hizo? Se fue mejor David. Le dejó el espacio. Y el tiempo hizo que Absalón pagara con crecer. Su deslealtad. Contra su propio padre. Luego vemos como Dios honra a David. Como Dios le hace justicia a David. Escúchame bien. Cuando lo pone como reino solamente. Sino que no divide reino con él. Ni con su hijo Salomón. Y el reinado más firme. Que tuvo todo Israel. Fue con Salomón. La paz. La riqueza. Las bendiciones. Porque Dios honró una palabra que le había dado a David. Pero David fue fiel. Y aprendió a esperar en la justicia de Dios. No te adelantes. No te adelantes a hacer justicia tú. Ana sufrió. Porque una mujer llamada Pinina. ¿Cómo se llamaba la muchacha? La hostigaba. La maltrataba. La perseguía. Era bien injusta con ella. Pero un día Ana se cansó. Y dijo. ¿Sabes qué señor? Yo creo que hasta aquí llegó mi límite. Y ella no le cayó encima a Pinina. Como hubiéramos hecho alguno acá. En la carne. Ella fue al altar. Dijo señor. Ay yo no puedo más. Esta mujer me tiene hasta aquí. Hazme justicia. Y aquella mujer fue delante del Señor. Hizo voto delante de Dios. Hizo un voto. Un pacto delante de Dios. Y le dijo. Dame un hijo. Y el hijo que me dé. ¿Sabes qué? Yo te lo voy a dedicar a ti. Qué lindo. Cuando ya ella tenía la confianza. Que lo que Dios iba a hacer con ella. Ella se lo iba a devolver a Dios. Y a mí me gusta saber. Y eso está en la palabra. En primera de Samuel capítulo 1. Del 11 al 18. Hay una respuesta tremenda. Tú sabes lo que ir al templo. Al altar de Dios. Y ver que el sacerdote también te critica. Eso es lo último. O sea. Eso es como para uno decir. No creo en nadie. No creo en nada. Mira para allá. Hasta el pastor me dijo que yo estaba borracha. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? Sí. Porque hay gente que se enoja con el del parking. Porque le dice en reversa. No vuelvo. Ahí mandan a una estacionarse en reversa. Dito hermano. La sangre de Cristo pesa muchísimo más que un parking. Hay que dejar la changuería. Perdón. Ame a esos hermanos que están allá afuera. Sirviendo para usted. Sirviendo para usted. Tomando caliente. Tomando sol. Agua. Sol sereno. Para hacer el orden. Y hay quien viene. Tú te imagina. Esta mujer tan cargada. Astiada con pinina. Enseñándole los 10 hijos que tenía. Porque cuando. Cuando el cana le dijo. Pero chica. Yo no soy mejor que 10 hijos. Imagínate. La otra se paseaba con aquella corriente de 10 muchachos detrás de ella. Y ella miraba. Y después. ¿Sabes? Le hacía la guerra. El cana no se daba cuenta. Porque esas son de las que tiran la piedra. Y esconden la mano. Hay gente que delante de ti. Oh. Oh. Pero tú te volteas. Y eso es. Eso pasa en el trabajo. ¿Verdad? Eso pasa allá. Allá y acá. Pero delante del jefe. Oh. Yo no sé por qué se pone así. Porque yo soy tan. Propel. Propel. Delante eres una cosa. Y detrás eres otra. Y después te buscas problemas. Después dice. Todo el mundo habla mal de mí. Qué cosa rara. Y Pinina era el diablo. Lo único que ella tenía eran hijos. Porque más nada tenía. No tenía gracia. No tenía amor. No tenía nada. Y Pinina. Y Pinina. Se quedó mortificada. Y Ana dijo. Voy para el templo. Y voy a orar. Y para colmo. El sacerdote la critica. E hizo votos. Diciendo de los. Jehová de los ejércitos. Si te dignare. Mira la aflicción de tu sierva. Y te acordare de mí. Y no te olvidare de tu sierva. Sino que dieras a tu hija. Un hijo varón. Ella lo pidió. Como ella lo pidió. Yo te lo voy a dedicar. Todos los días de su vida. Y no pasarán a bajar sobre su cabeza. Un voto nazareo. Beso 12. Mientras él lloraba. ¿Cuánto? Hasta que se le salió el tapón. Hermano. Tú sabes que a veces uno está abogado. ¿A cuánto le ha pasado? Y se cree que haciendo una oración de. No, no. Saca el tapón. Hay una canción acá que dice. Quítale, quítale, quítale. Quítaselo. Quítaselo. Tú tienes que orar hasta que se salgan las lágrimas. Hasta que se te salga. Hermano. Antes que la cara se te llene de asuntos húmedos. Y viscosos. Y de todo. Porque hay que. ¿Alguien me está entendiendo? Porque haces una oración tan y tan y tan superficial. Que por eso sigues con el tapón. Mira, tírate ahí de cabeza. Clamando al Señor. Mira, Señor. Dice que ella hacía una oración larga delante de Jehová. Y Elíla estaba observando la boca. Porque la gente puede ver tu boca. Pero no conoce tu corazón. De hizo catorce. Entonces le dijo Elí. Mira, nena. ¿Y eso tú viniste a la iglesia? Bojacha. Mira para allá cómo están las cosas. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Hermano, eso es para uno decir. Nada. Me voy. Sí, porque hay gente que cualquier cosita. Lo saca de la iglesia. No me saludó. No me miró la pastoral. No sabe mi nombre. Mira, a veces le digo a una de mis hijas un nombre. A la otra otro. Pero lo que yo sé es que mi Dios conoce mi nombre. Y también el tuyo. Escucha, escucha. Y Ana le respondió diciendo. No, Señor mío. Que respeto. Diga respeto. Diga honra. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y escucha a continuación verso 16. Porque la boca del que te criticó te va a tener que bendecir. Porque Dios hace justicia. Dios hace justicia. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. 17. Y Eli respondió. Se puso eclesiástico. Se puso espiritual. Y sabes qué. El que le dijo borracha. Ahora le está diciendo. Oh. Oh. Ven, pase, hija. Y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. ¿Sabe qué? La palabra profética. La dijo él con todos sus defectos. A Ana. Si Ana se hubiera portado de otra manera. Él no le da la palabra. Y no se cumple el milagro. Cuidado. Porque en ninguna otra parte dice que Dios habló. Quien habló fue ese que está ahí. Alaba. A veces nos encontramos peleando con Dios mismo. Fue Eli quien le dijo a Ana. Que se cumpla lo que Dios te ha dicho. Dele gloria al Señor en este día. Una mujer que llegó a Moab. Moab con unas ilusiones y su esposo. Con unos hijos preciosos. Con una ilusión. Porque en su tierra había hambre. De buenas a primeras sus hijos se casan. Con dos muchachas de Moab. Orfa y Ruth. Se muere el marido. Se mueren los hijos. Se queda Noemí sola. Le dice a las yernas. Pues quédense aquí que yo me voy para mi tierra. Yo no me queda nada. Que aflicción. Que dolor. Pero acaso no hay una promesa de Dios. Sobre la vida de la gente. Acaso no hay un plan sobre tu vida. Los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros no podemos abandonar la promesa. Por lo que esté pasando. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo que Dios dijo. Yo no sé cuándo. En qué momento Dios lo va a hacer. Pero Dios me va a hacer justicia. Dios no se va a tardar. Dios desciende a hacerme justicia. Porque yo creo. Porque yo clamo. Y todos sabemos lo que pasó. Orfa se queda un ratito. Ay suegrita yo voy contigo. Yo voy contigo. Después dijo. Ay no, no me voy. Acá hay unos muchachos más guapos. Mejor me quedo acá. Ya tú no tienes hijos. Mejor me voy. Y Noemí no quería que se fueran con ella. Porque eran jóvenes. Yo no tengo manera. Si yo me casara y tuviera hijos. Ustedes no se podrían ya casar con ellos. No tengo nada que ofrecerle. Soy una mujer atribulada. No me digan Noemí. Díganme Mara. Pero hubo una mujer que dijo. No, yo me quedo contigo. Porque yo conocí algo que tú me impartiste. Fue tu fe. Y de aquí en adelante. Moab ya no será mi tierra. Me iré contigo. Porque tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios de aquí en adelante. Oh gloria a Dios. Y era el propósito de Dios. Había un plan divino que ellos no conocían. Pero Dios le iba a hacer justicia. A Noemí. Por la mala decisión de su marido. Pero lo llevó a Moab. Para traerse el tesoro de Moab. No eran ellos. Era aquella muchacha que regresaría con ella. Y todos conocemos la historia. Como la tragedia de Noemí. Dios le hizo justicia. Entregándole una hija. Y entregándole al hombre más rico. Pariente suyo. Para heredar toda la bendición. Y después vos y Ruth. Ser padres de Obed. Escuche bien. Que venía de la geneología. Búsquenle capítulo 1 a Mateo. De ahí vino Jesús. Yo sé que estoy un poquito complicado en ese momento. Pero entiéndame. Una mujer que llegó. Ay no tengo nada. Me voy a morir. No me digan Noemí. Llámenme Mara. Porque estoy hecho una amarga. No te amargues. Porque Dios va a levantar una ruta. Y un voz en medio de tu desierto. Dios te hará justicia. Dios te hará justicia. Así que ninguna tragedia debe para nosotros. Asustarnos. Romanos 12 verso 18. Vaya y búscalo. Siento tu presencia Señor. Y te doy las gracias. Romanos 12. Mira lo que dice. Que parte nos toca a nosotros. En medio de las. Injusticias. En medio de las crisis. En medio de las persecuciones. De las difamaciones. Salir todos los días por la prensa. Decir eso no es verdad. Eso no es verdad. No hermano. No hay tiempo para eso. Hay que dejar que Jehová pelee por nosotros. Hay que dejar que Dios sea el que pelee por nosotros. Ejemplo nos es dado en la palabra. Si es posible. Dice. En cuanto dependa de vosotros. Estar en paz con todos los hombres. Y verso. 19. No os venguéis vosotros mismos. Ay. ¿Qué pasó? Es que pastor. Usted no sabe el jefe que yo tengo. Es que usted no sabe la vecina que me ha tocado. Si usted supiera como es mi suegra. La mía no. La mía es buenísima. Y la de Pablo también. Gloria a Dios. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos. Y no deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. ¿Qué dice? Mía en la venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. Levante su mano y dele gloria al Señor. Santiago 1.20. Dice que la ira del hombre no obra justicia de Dios. Gloria a Dios. Y Romanos 10.3. Le tengo unas cuantas citas ahí para. Para que usted se goce. Romanos 10.3. Bendigo esa joven que está ahí. Dice. Porque ignorando la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Pero cuidado. Deje que Dios pelee por usted. Salmo 24. Verso 3. Salmo 24. Verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Usted y a mí lo que nos debe convenir. Siempre. No importa quién te ataque. Quién hable de ti. Quién esté mal contigo. Allá ellos. Porque se van a tener que ver con Dios. Pero a ti y a mí lo que nos debe importar. Es que yo pueda subir donde tengo que subir. A reclamar lo que tengo que reclamar. Y a mantenerme en comunión. Con quien tengo que estar en comunión. No le permitas a eso. Que tras que son injustos. Y aquellos que te hacen maldad. También eviten que tú tengas comunión con el Padre. Porque entonces sí que la cosa está difícil. Sigue. Verso 4. El limpio de manos y qué. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Este es un tiempo donde van a venir muchos. Para atacarte. Para hablar. Vas a escuchar que hablan mal de ti. Que dicen toda clase de mentiras. Dele gloria a Dios cuando hablan de ti mintiendo. Alaba y glorifica al Señor. Que eso es una bienaventuranza para ti. Limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni jurado con engaño. Verso 5. Él. Escucha. La justicia de Dios. Él recibirá bendición de Jehová. Y qué dice. Él te va a hacer justicia. Estás a punto de ver algo de parte del Señor. Lo que por tantos años. Quizás en tu familia. Quizás fuiste un niño. Que te trataron peor que a todos los demás hermanos. Fuiste el menos querido. Pero tú sabes que. Eres el más bendecido hoy. Mira hacia atrás. No mires todo lo que te pasó con tu niñez. Todo lo que sufriste. Cómo te maltrataron. Cómo te pasaste hasta hambre. Quizás no tenías calcetines. Zapatos para ir a la escuela. O media. Quizás tuviste que vivir una vida muy pobre. Pero mírate hoy. Donde Dios te tiene. Dios te tiene aquí en este lugar. Adorando su nombre. Dios te tiene mirándome. Dios te tiene escuchándome. Porque no podemos vivir con miseradamente. Pensando en todo lo malo que nos fue. Tenemos que pensar en todo lo bueno que viene. En todas las cosas maravillosas. Que Dios ha hecho por nosotros. No podemos vivir de los recuerdos terribles y tormentosos. Porque entonces nunca vas a avanzar. Nunca vas a llegar a tu propósito. Nunca te vas a enfocar en lo verdadero. Si vives pensando en que eres una víctima de todo el mundo. Serás peor que las bolas que juegan en el mundial. Que todo el mundo le da una patada. Y que Brasil no llegó a nada. Y que Neymar no pudo más que el Jeice. Tú no eres bola de fútbol para que te estén pateando. Tú no eres juguete del diablo. Tú eres real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes. De aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. No puedes vivir pensando en los matrimonios fracasados que tuviste. Porque ahora tú estás en Cristo. Y eres una nueva criatura. Satanás no puede venir a inventar con tu pasado. Porque el pasado ya fue. Ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene la bendición. Ahora es que Dios se va a escribir una nueva historia en tu vida. De Israel pueden haber dicho que hicieron ladrillos con las manos. Que comieron sopa de cebolla por mucho tiempo. Pero ahora tenían que decir. Ahí viene el pueblo de Dios. Viene por ahí. Jehová va delante de ellos. Como poderoso gigante. Columna de nube por la noche. Y columna de fuego por el día. Entonces decían. Ese es el pueblo de Dios. Tanta gente que solo habla de su desgracia. De su problema. ¿Por qué no habla del Dios grande y todopoderoso que te salvó? Que todavía faltan cosas. Sí. Pero Dios me hará justicia. Dios me hará. Le estoy esperando. Aleluya. Uy. Sharabacanda. Dios te hará justicia. Isaías 56.1. Oh, yo siento su presencia. Salimos de aquí hoy. Olvídese. Escucha eso. Así dijo Jehová. Guardad derecho y haced justicia. Porque cercana está mi salvación para venir. Y mi justicia para manifestarse. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia. Y va a quedar exhibido. Todo el que dijo que no fui. Pero fue. También se va a saber. Alaba. Grande Dios. Salmo 23.3. Salmos 23.3. ¿Qué dice? Confortará mi alma. Me guiará. Por senda de justicia. Por amor a su. Nombre. Qué lindo, ¿verdad? Isaías 53. Cuando yo leí esto. Me tocó tan profundo. Porque uno lee la Biblia. Pero cuando se revela de esta manera. Yo digo. Señor, ¿qué es esto? Qué belleza. Salmo. Perdón. Isaías 53.10. Está hablando de Jesús. En el libro. Profético. Le llaman el quinto evangelio. Al libro del profeta Isaías. Porque fue el más que profetizó sobre Jesús. El Mesías. Y dice que con todo eso. Jehová quiso quebrantarlo. Hablando de Jesús. Sujetándole a padecimiento. Porque cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. Verá linaje. Verá linaje por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción. De su alma. Y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yo quiero. Tengo que hacer un alto. Jesús voluntariamente se expuso a ese sufrimiento. A ese. A esa crucifixión. A ese martirio. A ese rechazo. A todo ese dolor. Porque Dios le. El padre dijo. Si tú no lo haces. Yo no puedo traer justicia a un pueblo. Que no tiene forma de recibir justicia. Ojo. Por eso es que la justicia suya está garantizada. Por causa de Cristo. Y aún a él le hicieron justicia. Porque él entregó su vida. Para hacerle justicia a la humanidad. Y también para hacerle justicia al padre. Porque si no era por derramamiento de sangre. No iba a haber remisión de pecados. Y Adán cayó. Y pecó. Pero el postrero Adán. Porque no hay más ningún otro Adán. Es el postrero Adán Jesús. Entregó su vida. Y a través de él. Todos recibimos salvación. Todo el que le acepte. Así que por eso es que tú y yo. Hoy nos paramos y decimos. Justificados pues por la fe. Yo tengo paz para con Dios. Por medio de mi Señor Jesucristo. Dice. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. De esto voy a hablar más adelantito. Voy por ahí. Salmo 41.3. Estoy dándole mucha base para que usted entienda cómo Dios le va a hacer justicia. Salmo 40.1.3. ¿Qué dice? ¿Cuánto le gusta ese Salmo? No le gusta mucha gente. La verdad es que yo he notado que no le gusta mucha gente. Porque la paciencia es algo que tenemos que trabajar mejor. ¿Verdad? Señor dame gozo. Dame alegría. Dame paciencia. Eso no lo pide nadie. Pacientemente esperé a Jehová. Yo no sé cuánto se va a tardar. Pero lo va a hacer. Dios te va a hacer justicia con esa persona que te está agraviando. Dios te va a hacer justicia por ese que te debe la plata y no te quiere pagar. Dios se lo va a quitar. Tranquilo. Ese contrato se va a dar porque Dios te va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia en todas las áreas. Con tu familiar. Con aquel que habló mal de ti. Y no has tenido la manera y forma de defenderte. Dios te va a hacer justicia. Y dice y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Y que dice lo verán esto mucho si temerán y confiarán en Jehová. Cuando Dios te hace justicia provoca que otros digan. Oye, el Dios de ellas si contesta. El Dios de él si les responde. Ellos confían en el Señor y Dios les hace justicia. Denle un aplauso al Señor. Oh, gracias Jesús. Te puedo decir que lo que nos ha sostenido de pie. No ha costado. En los momentos más difíciles de nuestro ministerio. De nuestra vida personal. Como familia. Porque somos humanos. No somos extraterrestres. Estamos aquí. Lo que nos ha sostenido es confiar en la fidelidad del Señor. Lo que nos mantiene y nos sostiene en medio de tantas injusticias. Yo cada rato oigo y digo. De verdad. Y eso lo dijeron. ¿De dónde sacarían eso? La gente se hace un cuento. Saca una foto. Pon una historia y la gente se lo cree. Hermano, cualquiera puede editar la cara suya. Y ponerla hasta en un cuerpo de una que tiene 36, 24, 40. Los entendidos entienden. Puede poner tu cara en el cuerpo de un fisiculturista y tú digas. Wow, pero. Y después se le enseña a la novia que la está enamorando por internet. Cuando ella te vea va a decir. Ay, si este viene con pulpo y está integrado y todo. O sea, cualquier mentira se puede hoy esparcir y la gente lo cree. Pero hay uno que nadie va a permitir. Hay uno que no va a permitir que eso prevalezca. Y es Dios. ¿Qué nos ha sostenido? Mi consejo para ti. Romanos capítulo 1. Verso 16. Te tiene que sostener a ti también. Romanos 1, 16. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué estoy de pie? Porque yo sé que Dios hace justicia. No la veo a veces, pero sé que es porque lo creo. Si era lo que dice. Como está escrito. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por la fe. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tranquilos. Dios está en contra. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Profundo. Segunda de Corintios capítulo 5. Verso 21. Vaya suave digeriendo el asunto porque es. Cuando usted vea esto. Cuando tú caminas en victoria. Míreme, no lea todavía. Míreme, Lucas, tú me. Follow me en este momento. Cuando tú caminas y te muebles sobre la faz de la tierra y la gente te ve. Tú sabes quién tú eres. De verdad, de verdad. Tú eres la justicia de Dios en la tierra. Póngame el texto ahora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos. ¿Qué dice? Justicia de Dios en él. Cuando tú te mueves, el Padre glorifica al Hijo. Porque tú te estás moviendo a través de Cristo. Y Cristo se hizo pecado por nosotros. Para que pudiésemos estar justificado por el Padre. Profundo. Somos la recompensa de Dios. Somos la justicia de Dios. Job lo perdió todo en un momento dado. ¿Y sabe cómo qué pasó? Dios se lo devolvió todo a él para atrás. Dice, cuando Job dijo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, no importa lo que yo haya perdido. Yo tengo una confianza extrema en el Dios que me llamó. En el Dios que yo le sirvo. Lo perdió todo hasta la esposa. Todo se lo dio doble menos la esposa. Porque no era fácil tener dos esposas. Gloria a Dios. Así que le dio doble todo. La riqueza, los hijos. Todo le dio doble. Y una esposa. Porque él creyó que Dios le iba a hacer justicia. ¿Cuántos creen que Dios hace justicia? Estos son solo unos casos. Lucas 18. Voy rapidito. Lucas 18, verso 18 al 30. Esto está tremendo, hermano. Vaya rapidito. Un hombre principal le preguntó diciendo. Maestro bueno. Este tema a mí me gusta porque es que mucho lo tergiversa la gente. Lo vamos a ver hoy de verdad. Sí. Muy bien. Un hombre principal le preguntó diciendo. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Mira, Jesús le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Eso era todo. Eso era todo. Continúe. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy. Continúe. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Él no dijo que era imposible. Dijo que era difícil. Porque el que tiene su corazón en la riqueza, ese es su Dios. Pero el que tiene su corazón en Dios, las riquezas no son un problema. Alaba. Continúe. Beso 20. Ajá. Porque es más fácil pasar un camello. Y todo el mundo piensa que es en la aguja de nebral. Hermano, por favor. Por favor. Es el hilo y no pasa. Imagínate. Digo. Así él te da uno en cuenta cómo es la cosa. Tiene que buscar asistencia para entrar el hilo en el huequito. La aguja era un hueco. Una puerta. Una puerta de una de las cuevas o de ciudades. Y los camellos no podían entrar por la joroba. Imagínate. Pero dijo. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Eso lo han tomado? Hermano, que si usted tiene plata, que si yo lo prospera, te derriablo. ¿Qué ignorancia? ¿Por qué la gente no lee la Biblia? Continúe. Y los que oyeron esto dijeron. Ah, ahora sí. Hermano, escuche. Todos los que estaban con Jesús tenían plata. Porque si no, no se ponen con esta. Si ellos eran unos pobres desventurados que no tenían ni dónde dormir. Dirían. Pues estamos hechos nosotros porque vamos todos para el cielo. No. Y los que oyeron esto dijeron. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a salvar? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le quedó el ojo? Tenían recursos, ¿sí o no? Porque estaban preocupados. Y yo decía, ¿cómo nosotros? Nosotros somos ricos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Tendremos que dejar de seguir a Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, Él les dijo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí o no? Verso 28. Entonces, Pedro, que era la voz cantante, dijo. He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones. En plural. Diga plural. Cuando es una posesión es una. Pero cuando son posesiones son más de una. Diga posesiones. ¿Qué pasó? Y te hemos seguido. Continúe. Y le dijo. De cierto digo que no hay nadie que haya dejado, eso es justicia, casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios. Continúe. Que no hayas recibido mucho más en este tiempo. Por lo menos déle un cariñito que está a su lado, déle un codacito suave, no le rompa la espinilla ni nada. Dígale, despierta que Dios nos está hablando. No hay nada que usted no haga aquí, que Dios no se los recompense aquí. ¿Usted me está escuchando? ¿Por qué? Y dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y lo más bello y lo más importante que nadie lo puede comprar, nadie lo puede adquirir. La vida eterna en el siglo veridero. Dele gloria al Señor. Dios sí sabe hacer justicia. Dios sí sabe hacer justicia. Justicia. Antes llorabas pero ahora hay esperanza. Antes sufrías pero ahora hay gozo. Pues sabe que Dios es fiel. Todo está bajo control cuando vives en fe. Oh, aleluya. Hay un denominador común en todos estos relatos que yo les he dado hoy. Por su fe, por su clamor, por su persistencia. Cada uno de ellos tuvieron la recompensa. David no intervino para defenderse. Pues Dios fue quien lo defendió. El pueblo de Israel no se levantó para pelear contra Egipto. Dios lo sacó con mano dura. Ana no peleó contra Pinina. Dios le dio el hijo que esperaba. Y la honró dándole en su vientre el profeta más grande. Que tuvo Israel llamado Samuel. Que fue juez y profeta. De en medio de todo lo que pasó. No en mí. Estaba desechada por la sociedad. Pero escuchó de una mujer que le dio aliento y esperanza. Y le dijo confío que Dios se va a glorificar en nosotras. Vamos a regresar al Dios que tú tanto me has predicado. Y no nos vamos a quedar así. Haré lo que sea para que Dios se glorifique. Hace falta gente que entienda. Aleluya. Que Dios tiene un mejor propósito. Un mejor plan. Que Dios hace justicia a todos los agraviados. Y que ninguna arma que se inventen. Cuando hablamos de armas. Vaya el contexto histórico. Dependiendo de la gente. Ellos fabricaban armas. Y planificaban las estrategias de guerra. Pero ya Dios anticipó. Dios dijo mira. Que se inventen la que quieran. Que se inventen la tecnología que quieran. Que se inventen la mentira. La blasfemia que deseen. Pero ninguna arma. Ninguna arma. Ninguna arma. Y vasuita rabashaya. Que se inventen lo que quieran. Las mentiras que deseen. Ninguna arma. Ninguna arma. Que se levante contra ti prosperará. Toda lengua. Antes bien. Condenarás toda lengua. Que se levante en juicio contra ti. Y esta es nuestra herencia. Nuestra herencia. No sé si has entendido. Que duerme tranquilo. Que Jehová pelea por ti. Levántate en con gozo. Que Jehová pelea por ti. Estate tranquilo. Dios. Vive esa vida abundante. Porque aunque un ejército. Acampe contra mí. No me va a dar ni taquicardia. No temerá mi corazón. Aunque contra mí. Se levante guerra. Esos son los hijos de Dios. Esa es nuestra herencia. Eso es cuando tú vives para Dios. Eso es cuando tú confías en el Señor. No te estoy diciendo que seas perfecto. Estoy diciendo que vives confiado. Estoy diciendo que vives dependiendo de Él. Estoy diciendo que vas desarrollando una fe. Una fe que hace que tú puedas vivir. Aunque contra ti se levante guerra. Tú vas a vivir confiado. Tú vas a vivir confiado. Algo va a pasar que ellos van a tropezar y van a caer delante de ti. Nadie los manda a meterse contigo. Porque el que se mete en contra tuya dice que lo hace sin el Señor. Y el que se mete contra un hijo de Dios. Y tú eres hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Jesús! ¡Gracias! Jesús voluntariamente entregó su vida. Porque Él sabía en quién había confiado. Y sólo ese sacrificio salvaría y justificaría a los que creerían en Él. Cambió nuestra tristeza en gozo. Nos bendijo Dios. Hoy, si estamos de pie, es porque dice la Biblia que cuando Jesús iba al matadero y estaba en la cruz, había como un panorama que le hacía ver más allá de lo que le rodeaba. Dice que el gozo puesto delante de Él les fortaleció todo el tiempo. ¿Y quién era ese gozo? Tú y yo. Tú sabes lo que es que nosotros podamos pelear batallas o guerras, luchas. La guerra ya se ganó. Nuestras batallas en Cristo. Sabiendo que Él venció. Por lo tanto, te hizo a ti y a mí más que vencedor. Yo creo que usted debe creerlo. Somos un pueblo invencible. Amenazados, atacados, perseguidos. Dios, el apóstol Pablo lo dijo, derribado pero no destruido. ¿Cuánto se ha hecho para aniquilar al cuerpo de Cristo? Para callar la voz de los que predicamos el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos se han inventado para tratar de desvirtuar la integridad del evangelio? Si algunos fallan, allá ellos con Dios. Pero el evangelio sigue íntegro. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y creemos que el único camino que nos conduce al Padre es Jesucristo. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. El pueblo de Israel clamó y pasaron años. Pero Jehová descendió para sacarlos a libertad. Y ya Cristo descendió a esta tierra. En el antiguo pacto, Dios mismo bajó y envió a Moisés. En el nuevo pacto, Dios vino a través de la persona de Jesús. Para hacernos libres del pecado, de la muerte. Y en su nombre tenemos poder. Por eso hoy podemos decir con toda certeza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase de pie en esta mañana. Deuteronomio 28.7 dice. Por un camino vendrá tu enemigo. Y por siete saldrán huyendo. No te impacientes por nada. Yo no tengo que saber quién habla de mí. Yo no tengo que saber quién conspira contra mí. Yo solo tengo que tener comunión con Él. Porque Jehová, Nisi, tú peleas por mí. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Cuando no tenga nada que leer, le hace la Biblia. Y aún teniendo que leer, lea la Biblia. Y vea de la forma tan maravillosa y jocosa, porque mi Dios tiene sentido del humor. Le sacó las tuercas a los carruajes de Egipto. Puso una nube y les hizo maldades. Tú sabes, maldades en el buen sentido. Travesuras para andar correctamente. Y cuando aquella gente quiso arrancar con los carros, las ruedas se le salieron. Y cuando aquella gente quiso venir en contra del pueblo de Dios, no pudieron. Se abrió el mar rojo. Y yo creo que ni los hebreos se dieron cuenta que estaban caminando en seco por un mar y los peces mirándolo. ¿Pues dónde viene esta gente? Y cuando quisieron hacer lo mismo los enemigos, Dios le dijo, esos que tú ves ahora, nunca más los vas a volver a ver. Dios pelea por ti. Servirle a Dios es una garantía. Servirle a Dios es un deleite. Por eso yo confío plenamente en el Señor. Inclina tus rostros. Señor, te damos las gracias. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos. Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Señor, yo le he dicho a tu pueblo. A los que me ven. A los que me escuchan. A los que estamos aquí. Que somos. La justicia de Dios caminando por esta tierra. Porque quienes éramos nosotros. No merecíamos nada. Pero por causa de Jesús. Hoy. Tenemos salvación y vida eterna. Por causa de ese amor tan grande. Que siendo inocente. Pagó el precio. De nuestro pecado y nuestra maldad. Porque el gozo. Que tenía delante. Era saber. Que nosotros a través de su sacrificio. Seríamos salvos. Seríamos salvos. Y por uno que entregó su vida. La salvación vino a los hombres. Gracias. Gracias Señor. Gracias Señor. Renuncio a todo espíritu. Dígalo conmigo. Renuncio. A todo espíritu de venganza. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Dejaré que tú pelees por mí. Gracias Señor. Por tu justicia. Que llega siempre a tiempo. Recibo tu amor. Y la justificación. Que viene de ti. Y hoy declaro. Que el justo. Por su fe. Vivirá. Amén. El altar está abierto. Y toda persona. Las cosas no vienen bien rápido. A mí. En mi personal. No me gusta hablar. Mis cosas así. Pero. Usted ha sido testigo. Cuando Dios me ha hablado. Que hay personas. Bendito. ¿Verdad? Que han caído en trampitas. Y han sido engañadas. Y quizás han dicho cualquier cosa. Porque no conocen. Y el Señor ha dicho. Que van a venir a pedir perdón. Las he visto una a una. Una a una. Y yo me quedo como que. Pero ¿sabes? Lo lindo. Es que antes de que llegaran. Ya yo los había perdonado. Porque como usted va a guardar algo. Que no era en su corazón. Yo quiero subir al monte. De Jehová. Continuamente. Y uno tiene que cuidar su corazón. La circuncisión ahora no es. Bueno. Se puede practicar. Los varones la practican. Pero. A todos nos mandan a circuncidar el corazón. Porque de él mana la vida. Y yo quisiera orar por toda persona. Que hoy quiera aceptar a Jesús como su salvador. Va a pasar por este lugar primero. Y los que hoy. Van a dejar el pasado atrás. Y le van a decir. Señor. De aquí en adelante. Yo no me voy a ver. Ni como la víctima. Y voy. Desde ahora tomo la decisión. De perdonar a todos los que me han hecho mal. Porque de aquí en adelante. Tú vas a pelear por mí. Esto es un llamado bien importante. Y yo creo que a partir de hoy. Hay un nuevo comienzo. Comenzó el cap hoy. Dios te hará justicia. Los que van a aceptar a Cristo. Van a pasar por este lado. Usted nos puede llamar. 730. 5880. Y los que hoy van a tomar la decisión. De olvidarse. Mire. Si tu mamá ni tu papá. Te querían. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que aunque mi padre y mi madre. Me dejaren con todos. Yo voy a recordar. ¿Y qué seré con todo? Yo meditaba. ¿Qué seré con todo? Con todos los resentimientos. Con todo el dolor. Con toda la pena. Con todo lo que. Te estorbaba. Dios te recoge. Y te sana. Y te limpia. Venga rápido. Esto es rápido. Usted sabe. Usted sabe. Esto lo sabe usted. Estás herida. Porque el hombre te dejó. Te marcó. Venga. Dios quiere que perdones. Hoy. Para que comience este nuevo tiempo. Vamos. Vamos. Para que estés accesible. A las bendiciones. Que el Señor tiene para ti. Aleluya. Dios bendiga. Las vidas que pasan. La iglesia orando. Hay hombres aquí. Que necesitan pasar. El Señor me lo muestra. Hay muchas heridas. Y hay quien te las estuvo. Infringiendo. Ahí abriéndolas. Para que siguieras así. Amargado. Pues no. Dios te bendiga. Oh my God. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Cuatro vidas reconciliadas. Para la gloria del Señor. Yo me rindo a él. Para recibir a Cristo en este lado Hermano Ramón atiende el asunto Quiero ser Te viene a recibir a Jesús Bienvenido Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Solo a Cristo Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser Gracias Jesús Yo me rindo a Él Sigan pasando que hoy hay sanidad Yo me rindo a Él Este es el evangelio más precioso hermano Solo a Cristo Yo me entrego Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Sigan pasando Yo me rindo a Él Gracias Señor Solo a Cristo Yo me entrego Quiero ser Te viene Que lindo Yo me rindo a Él Sigan pasando Yo me rindo a Él Dicen en Salmo 27 9 Dice No escondas tu rostro de mí No apartes con ir a tu siervo Mi ayuda ha sido No me dejes ni me desampares Dios de mi salvación Aunque mi padre y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Enséñame Oh Jehová Tu camino Y guíame por esa senda De rectitud Por causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad De ellos Porque se han levantado Contra mí testigos falsos Y los que respiran crueldad Pero lo que he dicho Y de irá siempre en mi vida Hubiera yo desmayado Si no creyese Debemos creer Que veré la bondad De Jehová En la tierra De los vivientes Aguarda Jehová Esfuérzate Iglesia amada Aliéntese tu corazón Si Espera A Jehová El espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Y me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A apertura de la cárcel Y escucha esto A proclamar el año De la buena voluntad De Jehová Y el día de venganza Del Dios nuestro Viene justicia Iglesia A consolar A los enlutados A ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Olio de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria De su nombre Yo creo que este Es un tiempo especial Con todo mi corazón Veremos cosas Que nunca hayamos visto Porque viene tiempo De retribución El año Y el tiempo Que el saltón El revoltón Y todos esos Diablón Comieron Se acabó Llegó el tiempo De la retribución Llegó el tiempo Avísale a todos Que llegó el tiempo Avísale a todos Que llegó el tiempo Aleluya Aleluya Esta es tu herencia Iglesia Los que pasaron Para recibir a Cristo Los que están A través de la televisión Igualmente Repita conmigo Jesús Te acepto Como mi salvador Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Gracias Por amarme Tanto Y por llevar En tu cuerpo Toda Enfermedad Gracias Por justificarme Delante del Padre Yo merecía El castigo Pero tú Lo llevaste Por mí Hoy me declaro Libre Dígalo con toda Con toda autoridad Me declaro Libre Me declaro Limpio Me declaro Sano Y perdonado En el nombre De Jesús Gracias Porque moriste Pero resucitaste Y por eso Soy salvo Soy sano Y soy libre Amén Los que pasaron Para liberarse De ese pasado Que no le permite Avanzar Usted está pasando Al altar Y algunos Están en el hogar Pero es su decisión Ser totalmente libre En este día Porque ya Cristo Rompió Rompió Toda cadena Oremos Iglesia Los que están Aquí adelante Diga Yo perdono Y libero Todos aquellos Que me hicieron Daño No voy a mirar Más Hacia atrás Con dolor Sino que me Extiendo Hacia lo que Está adelante Con gozo Me declaro Libre De resentimiento De la falta De perdón Renuncio A todo Lo que me obligaba A mantener Mi cabeza Bajo A toda ira A toda confusión Y declaro Que el bálsamo Y la unción Del Espíritu Santo Me llenan Ahora Ahí está La unción De Dios Recibe Liberación En el nombre De Jesús Diáconos Pongan sus manitas Sobre ellos Sobre ellos Ahora Todo lo que Te obligaba A mirar Hacia atrás Con dolor De aquí En adelante Cuando pienses En eso Pongan sus manitas Vamos Donde están Los líderes Necesito Mi gente Aquí Por favor Aleluya Rápidamente Pongan sus manos Sobre ellos Que no se quede Nadie Sin poner Una mano Ahí donde Liberto Allí también Gloria a Dios Ahí donde Ese varón Eso es Pongan sus manitas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Lo declaramos Libre por tu palabra Bendice a Luisito Bendice a su familia Oh Dios mío Que ellos puedan Seguir Los que están Llamando A través de los teléfonos Los que están Conectados A través del internet En el nombre En el nombre de Jesús Dios te hará justicia Solo cree Él va a pelear Por ti Él peleará Por ti Aleluya Él lo va a hacer Las garras del enemigo No podrán destruirte En el nombre De Jesús 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 Eso es Pon tu mano Reprendemos Todo espíritu De enfermedad Ahora Fuera el cáncer Fuera la dolencia Fuera todo espíritu De enfermedad Ahora 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 Hablamos salud Hablamos bendición En el nombre De Jesús Fuera todo espíritu De enfermedad Todo quebranto físico Ahora 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 Todo tumor Desaparece Toda enfermedad Desaparece En el nombre De Jesús Por la llaga De Cristo Recibe salud Por esa palabra En el nombre De Jesús Está hecho Alabe la gloria De Dios Alabe la gloria De Dios Gracias Señor Que está hecho De la gloria Al Señor El justo Por su fe Vivirá Confía en Él Y Él hará Amén Has cambiado Mi lamento En baile Me ceñiste De alegría Por eso a ti Cantaré Gloria mía Gloria mía Y no estaré Callado Jehová Dios mío Te alabaré Te alabaré Para siempre Para siempre Hoy que has cambiado Hoy que has cambiado Mi lamento En baile Luisito Te alabaré Y has cambiado Venga Venga acá Luisito Ven Dios envía su palabra A la tierra Velozmente Corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes Parados En la brecha Orando unos Por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello Que Dios tiene Para ellos Palabra de salvación Traigan los niños A él No los detengan Porque aun cuando Fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza Y restauración La senda antigua Al servicio De toda la familia Servicios los domingos 10 y 30 de la mañana Miércoles a las 7 y 30 de la noche Y viernes a las 7 y 30 de la noche Generación Antorchas Ya puedes descargar la aplicación CTNI Donde podrás ver una programación completamente cristiana En vivo 7 días a la semana 24 horas al día Y encontrarás todas nuestras afiliadas A través de todo el mundo También podrás descargar Senda FM Una emisora virtual Con música cristiana Que incluye éxitos de ayer y de hoy Al incomparable Al digno de gloria Siendo una vez más Siendo este lugar Con poder Con poder Con poder ¿Qué es lo que se hace? Hola, soy Bishop Pudor Bismarck desde Harare Zimbabue Y, por supuesto, cada año Por la década Estamos de venir a Puerto Rico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!